... Impacto en el planeta farándula, Hernán Calderón internado la semana pasada en la clínica alemana producto de un posible cáncer testicular, siendo sometido a una operación de emergencia Me imagino que para cualquier mujer común y corriente que el padre de sus hijos tenga cáncer es una situación sumamente dolorosa porque no le provoca solo un sufrimiento a ella como expareja sino también a los hijos que tienen en común de ver a su papá que está enfermo debe ser tremendo Intrusos El clan Calderón Argandoña estaría pasando uno de los momentos más delicados pues el jefe de la familia, Hernán Padre, fue internado el jueves en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alemana debido a un posible cáncer testicular sometiéndose a una operación de emergencia Noticia que preocupó a su hija aquel, que en el pasado viernes visitó a su padre al recinto asistencial junto a su querido Pablo Chilin Aunque pocas veces habla de su relación con Hernán la Quintrala ocupó la vitrina de su matinal para dedicarle algunas palabras a su ex esposo Obviamente una está muy preocupada por el diagnóstico y estoy apoyando a mis hijos Yo igual le tengo un cariño muy especial a Hernán Siempre va a ser el padre de mis hijos y siempre vamos a estar en contacto Así que si me estás mirando, te deseo mucha fuerza Pésimo comienzo de año que venía precedido de un no tan buen 2012 donde las polémicas abundaron en la vida de Hernán Le habría pasado la cuenta a los malos ratos, afectando considerablemente su salud ¿Quién lata? ¿Quién lata? Ojalá que no sea así, que esté muy bien de salud Grave sería, ojalá que no haya pasado nada grave Su familia estará ahí para acompañarla Recordemos que uno de los hechos que marcó el año pasado a esta familia farandulera fue el estreno del docu-reality La Sargandoña donde constantemente Raquel ventiló su vida privada hecho que no le agradó a Hernán Junior, que rompió el silencio y atacó con toda su madre Siempre le pedí, incluso muchas veces llorando que no hablara de mí en las entrevistas o en televisión pero nunca dejó de hacerlo Está bien que hable de su vida privada pero no tiene por qué referirse a la mía Por una mala actitud suya me fui de la casa pero ella para quedar bien dijo que lo hice porque era muy estricta dejándome poco menos que como un reventado que andaba botado de casa en casa Yo como padre estuve de acuerdo con lo que me pedía mi hijo de no tenerlo amortizado y creo que esto iba a provocar una situación de remeser para que la mamá entendiera Y esto se le agrega las polémicas en las que estuvo involucrada su hija mayor que él desde el video prohibido con Valerot donde incluso ella tuvo que pedir disculpas Y obviamente con dos rabotril y un poco alcohol hice cosas que no tenía que hacer yo no debería haber salido ese día no debería haber salido a carretear jamás y yo obviamente creo que a la gente que le tengo que pedir disculpas porque son los que están pasando lo peor con esto y a mi familia Hasta la pelea en tribunales con Tanza Varela donde Hernán la apoyó en los temas legales Se van a llevar una sentencia del orden de 61 días que no va a tener mayor problema pero que le va a quedar manchado Y cuidado porque continuar en su actitud descalificadora y responsable se puede encontrar con una segunda querella Y la segunda querella con la primera anotación que ya va a tener ahí sí que puede ser de consecuencias mucho más grave Escándalo de la familia Calderón Argandoña que le habrían pasado la cuenta Hasta el momento aún no existe un comunicado oficial sobre el real estado de salud de Hernán Padre Por el momento solo queda esperar para saber cómo se encuentra el patriarca de este famoso clan farandulero ¿Cuán grave está enfermo Hernán Calderón? Todos los detalles lo tiene aquí Michael Roldán y Conti Gallen pero antes veamos lo que dijo Raquel Argandoña la cuña que nos dio porque de verdad la familia está muy complicada y ahí tenemos muchos más antecedentes que nos van a contar ellos que no vieron en la nota Veamos lo que dijo Raquel Argandoña Lo dijeron algunos días que no me voy a referir porque es un tema privado y personal ¿Pero cómo te lo tomas tú? Ya te dije, no me voy a referir porque es un tema privado y personal Raquel, ¿te ha algún lugar a contactar con Hernán? ¿Lo has ido a visitar o algún contacto telefónico? Lo que me pasa en el tono cercano yo lo dije hace como... cuando todavía estaban dando el tono cuchado dije que no me iba a referir más a la vida de mis hijos ni tampoco al padre de mis hijos ni tampoco a los cercanos de mi familia Raquel y el diagnóstico real de Hernán Calderón ¿Perdón? Independiente que no quieras hablar de él pero ¿cómo te tomas toda esta noticia que se habla de que podría tener quizás cáncer, indicios de un cáncer? ¿Cómo te lo tomarías tú? Mal Sí Raquel, ¿cómo está hoy? Como familia, ¿cómo están Raquel? Como familia, ¿cómo están? Te dije, te dije, él siempre ha estado acompañado de sus tres hijos y quiero que me respeten porque es una cosa personal, privada y yo ya lo prometí y lo voy a cumplir Raquel ha estado siempre desde el primer día en la Hernán también con Hernáncito y Francisca es todo lo que les puedo decir Ah, se ve realmente preocupada y respetamos en esta ocasión por lo menos yo de que ella dice que no quiere enchar más detalles porque si es una enfermedad de mí que te dé especie, yo lo he pasado mal con esa enfermedad por gente cercana Sí A ver, una noticia que golpeó muy fuerte a la familia Argandoña ellos de hecho no sabían de esta intervención Hernán Calderón se interna en la clínica alemana el día jueves sin avisarle a nadie a sus hijos les dice que se va por negocios hasta Iquique él no quería que se enteraran de estos exámenes que se estaba haciendo de esta primera cirugía la cual se habría sometido en días del fin de semana entre el sábado y el domingo y la familia, aquel Calderón específicamente se enteran por una publicación de Glamorama donde ellos dan a conocer la noticia de que Hernán Calderón está internado en clínica alemana se entera por la prensa cuando periodistas de Glamorama tengo entendido la llaman para consultarla es que los periodistas de Glamorama son unos verdaderos ahuesos ellos no sabían eso es periodismo de investigación ellos no sabían abuelita no porque no hayan estado preocupados porque hayan estado peleados simplemente porque Hernán Calderón dice que va a un viaje de negocios a Iquique por eso se va a ausentar el fin de semana cuando Glamorama cuando Glamorama se entera de esto empieza a llamar siempre y Glamorama están en la calle permanentemente reporteando los pillaron ellos no querían que se entera empieza a llamar a su padre a saber donde están hasta que se entera que está en clínica alemana y esto en horas del día viernes y se integra directamente va a verlo junto a Pablo Chile en la nota pudimos ver las imágenes de ellos y desde ahí que el Calderón no se ha separado va todos los días tengo entendido que Hernancito también hoy a las 8 de la mañana Hernán Calderón tenía una visita médica en la cual se esperaba le dieran el alta es probable que a estas horas ella estuviera con su primer alta médica luego de una intervención por unas células cancerígenas que se habrían encontrado en uno de los testículos del abogado tengo una buena noticia tengo una buena noticia con respecto al cáncer testicular que bueno Felipe porque hay preocupación en la población es un cáncer bastante frecuente por favor por favor hay una persona enferma si lo podemos tomar pero yo lo estoy tomando en serio es un cáncer bastante frecuente pero que sin embargo tiene muy buen pronóstico yo tengo varios amigos y gente incluso conocida que ha sufrido de cáncer testicular y han incluso con los años logrado tener hijos este es el caso de Daniel Alcaíno que el año 99 tuvo cáncer testicular este es el caso de mi amigo Pedro Ruminot que el año 2005 tuvo cáncer testicular el caso de un tío mío también que no es conocido que tuvo cáncer testicular también el caso de París Maldonado iba a decir un chiste cierro paréntesis que idiota creo que es un cáncer que tiene muy buen pronóstico por tanto a no alarmarse tanto con esta situación Conti si lo cierto a propósito de alarmarse que eso es lo que quiere Hernán Calderón que nadie se alarme porque no solo los hijos no le comentó sobre su internación sino que los amigos porque muchos amigos lo llamaron durante el fin de semana para saber cómo estaba y él le decía mira estoy internado estoy en la clínica pero no quiero contar más detalles yo conversé con Daniela Campos el día de su matrimonio y me dijo que estaba bastante preocupada por Hernán Calderón porque estaba invitado a su matrimonio Daniela lo llamó y le dijo mira la verdad yo no voy a poder ir estoy un poco complicado de salud Daniela intentó preguntarle más detalles para saber cómo estaba qué le había pasado y Hernán Calderón no quiso entrar en detalles le dijo Daniela luego vamos a conversar no voy a poder ir a tu matrimonio le envió el regalo igualmente le dijo pásalo muy bien yo no voy a poder estar ahí como que no le ha querido contar a nadie realmente lo que le pasa a Hernán Calderón porque quiere guardarlo no quiere preocupar pero siempre está acompañado de su hijo no quiere preocuparlo Antonella es muy común eso ¿cierto? a mí me parece favorable dentro de esta noticia que no es para nada favorable para la familia que de alguna manera Raquel Argandoña reblandece su corazón podemos darnos cuenta de que según lo que se ha comentado a pesar de estar separado tienen una relación bastante cordial bastante amistosa y he escuchado por ahí declaraciones y comentarios de los mismos periodistas que ella se ha transformado en una especie de abuelita dulce una dulce señora que atiende a los periodistas luego de a ver ¿qué eso le atiende? los atiende a nivel los contiene les da comida les sirve les da comida los incorpora dentro de su vida después de haber pasado épocas que le rompían prófono o lo estrangulaba en vivo y en directo déjame contextualizar un poquito eso para lo que pasa es que ayer cuando toda la prensa se acerca donde Raquel Argandoña y muy amablemente habla y ella dice o sea si Hernán Calderón no quiere hablar yo lo voy a respetar tampoco puedo armar antecedentes pero se comunica con la prensa luego que se apagan las cámaras ella dice chiquillos saben que han trabajado harto vamos a conversar un rato tomémonos un juguito lo invita a Barros Lujo un churrasco a los que quieren y junta al grupo de periodistas les compra sándwich les compra de vía y tienen un momento de conversación no había de potito abuelita pero una imagen que cambia y dista mucho de lo que estamos con es mucho mejor eso que le anda agarrando el cuello pero también le hemos visto repartir choripanes antes a los periodistas no era el momento pasando lo que está pasando en el Calderón no era el momento de repartir choripanes yo te pido por favor tenga respeto pero ojo que para entrevistar a Raquel Argandoña hay que tener huevos muchachos concentrémonos por favor en la seriedad de esto yo sé que Raquel está cambiando me parece bien yo la felicito que sea amable el cáncer vuelvo a insistir yo acabo de perder a mi cuñada perdí a mi madre hace unos años atrás la familia todo el núcleo se hace pedazo y él entiendo la preocupación de decirle a los amigos no es nada grave pero solamente él y el médico lo saben dijimos que tenía buen pronóstico el cáncer testicular pero cuando es de dos testículos en este caso de los dos de uno no tengo detalles estamos hablando de cáncer sea lo que sea y mucha gente sufre y en su casa también hay mucha gente que está pasando por esta enfermedad ya solo la palabra cáncer genera angustia en la familia genera miedo temor a algo más grave por supuesto que sí el hecho de que mucha gente que no pasa Hernán Calderón a ver que hay gente que no le guste Raquel Argandón ya está pasando un mal momento y me parece bien lo que ella está haciendo el cambio decir mira no quiero hablar de este tema ahí se respeta un poquito el tema ahora en cuanto a que ella lo haga intencionalmente yo no lo veo así yo lo veo que lo está haciendo porque el dolor de ver a sus hijos preocupados por el papá sí es válido quizá algo bueno porque se está reencontrando con su familia puede que pare las peleas con Hernancito hasta Pablo Chilin si Pablo Chilin va a la clínica ya significa que ya por último de esta muy mala pasada que le juegan a la vida estamos sacando algo bueno que la familia se está juntando que uno cuando tiene esta perspectiva quizás toma los problemas como los de Chilin con la Quelo Hernancito por lo que valen son cosas chicas cuando hay un problema grande ponen perspectiva que lo importante es el cariño a la familia y quizás esto pueda ayudar a que salgan fortalecidos está haciendo funcionar el coco Daniel a propósito de este mal momento y de Pablo Chilin ¿qué les parece que Pablo Chilin este sábado tiene un evento discotequero pero atrás pero escuchemos primero porque me enviaron un mensaje hace pocos minutos contándome de un evento discotequero que va a tener este sábado Pablo Chilin justo cuando ahora se está hablando de este tema luego que está desaparecido no les causaron una mala intención a la familia porque obviamente obviamente los medios ¿qué les voy a preguntar a Pablo Chilin? cuando mi hermana se estaba muriendo de cáncer cuando mi hermana se estaba muriendo de cáncer tenía un 1% del hígado se estaba desangrando estábamos esperando básicamente a que se muriera porque no se iba a recuperar yo tenía que hacer un programa de humor en la radio si el trabajo de Pablo Chilin es ir a un evento discotequero él tiene que hacerlo ¿me entendís o no? pero justo hoy que lo confirmen pero Conti ¿sabes que en buena onda? ¿no crees que le va a causar una mala impresión a la familia Argandoña que está tratando de no hablar del tema de no guardar yo estoy poniendo en la mesa un dato que me llegó yo entiendo que lo que estamos haciendo acá es nuestras discrepancias y con los problemas de línea editorial que puede haber ¿cierto? discutir a mí me parece perfectamente legítimo lo que estás haciendo Conti como una inquietud de partida creo que hay una relación porque de partida no es un secreto para nadie que Pablo Chilin es un consumidor de anabólicos los anabólicos ya que están todos tan cultos y quieren hablar esto con altura de mira producen un mayor peligro de cáncer testicular en los varones sería una buena idea que Pablo Chilin fuera a hacerse el examen correspondiente y a mí también me llama la atención lo que está diciendo Conti y también me llama terriblemente la atención esto que a ustedes les parece tan normal no llamaría la atención si fuera un precio más alto que es que Raquel Argandoña diga que ella no va a hablar más de su familia de que va a vivir Raquel Argandoña ya de la enfermedad disculpame el cáncer está absolutamente expandido en nuestro país aquí hemos tenido gente en nuestro equipo que ha sufrido esta enfermedad ha venido a trabajar hubo un minuto en que nuestro equipo de intrusos era como todo el mundo o se le moría un pariente de cáncer o tenía cáncer en nuestro programa que somos podríamos ser como una especie de muestra pero lo que Conti solamente dice yo entiendo también tu punto porque lo he vivido lo que dice Conti es que justo ahora a propósito que estamos hablando justo el anuncio el eventor es que ahora le podemos decir gente con cáncer que tenemos por favor aquí me van a decir que un periodista a ver por favor ¿puede hablar la abuela? por supuesto me van a decir que un periodista cualquier periodista del mundo con dos dedos de frente no le llama la atención que supuestamente que hay una familia tratando de resguardar una información que es una información secreta con la que no se quiere lucrar y la revista Glamorama por favor ¿de qué estamos hablando? Glamorama que nos saca a reportear a nadie a ninguna parte nos salen del escritorio para reportear se enteraron fíjate ¿qué fue eso? ¿una investigación periodística? ¿cómo les llegó la información? no necesario Pamela hoy en día yo puedo recibir una llamada telefónica a mi escritorio de mi casa y lo reporteo y lo escribo parece que no hay tanto interés de que no tratemos el tema quizás alguien del hospital habrá filtrado parece que hay gente que se está comunicando con cada uno de los periodistas de cada medio para decir bueno esta es la información Pamela yo he estado en un hospital visitando familias y se me acercan los propios médicos o enfermeras a contarme ¿sabes quién está aquí al frente? así me entero yo de que la madre Lucho Jara estaba hospitalizada porque estaba al frente de la sala me dicen ¿sabes quién está aquí? rescatemos lo positivo no estoy diciendo que hay gente que le avisa yo no estoy atacando a la morada lo que estoy diciendo que es llamativísimo que una gente que quiere que una información no se sepa aparece en la morada lo que usted cree es que alguien te larga ¿quién va a querer filtrar de si me están operando el cáncer de los testículos? ¿quién va a querer filtrar que me quede con un rabotril acostándome con un tipo y una tipa en una cama? por favor se trata de una familia que ha vivido de los escándalos mediáticos pero ahora están pasando por un mal momento se trata de un señor que ha ido a un programa de televisión donde lo ha llamado a la propia hija para decir que la trató de basura y que la vendió por un millón de pesos pero ahora están pasando por un mal momento por eso Víctor nosotros ah no eso era en estupendo un momento por eso que nosotros Víctor desde nuestra humilde tribuna creo que debemos aprovechar esta noticia para decirle al mundo que cuidémonos de algún granito que nos salga que siempre tenemos que estar cuidándonos examinando tocando los testículos y ver si tenemos algo porque cualquier cosita puede ser una primera señal y hay que hacerse exámenes periódicamente yo una vez estando en dichato donde veraneaba siempre el agua ahí es muy helada me metí al agua y me volvieron y los testículos me salieron como dos pequeños ovarios los testículos eran dos pequeños ovarios por eso quiero cerrar vamos a ir al tema pero antes con esa imagen de mis testículos como dos ovarios a nombre de intrusos usemos la televisión guste o no le guste yo le mando un saludo yo no soy partidario de ellos dos de Arquilar Gantoni de Arquilar Calderón pero desde aquí igual yo les mando el saludo mucha fuerza sé lo que es eso y que ojalá se recupere pronto yo lo mando yo puedo mandar saludos y por si no ¿por qué no? todo lo que mandamos saludos saludos fuerza Hernán fuerza fuerza Hernán aquí es una enfermedad y mucha gente fuerza Hernán así que bueno a ti no te gustará yo lo puedo hacer mi rol si lo puedo hacer cada uno decir cuál es su rol exacto bueno